Ahora tenemos un vlog pelijano, que boludo La pegajaja No hay inconvenientes Hola! Que tal? La cuada 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 Ay que viene la gata bueno Viene la gata viene la gata Que hacemos? 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 ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién es la cata? ¿Quién es la cata? Ah, no sé. ¡Ay! ¿Quién viene la Irelia? No quiero. No quiero. Esta amiga dice el marica y su nombre es Rosario. Traté con la instrumental. Pero dale. A un amigo le dice el marica y su nombre es Rosario. Y así fue cuando se le quedó el putón del Mario. Espera. Ah, no sonó bien. Y así fue como se le quedó. El putón del barrio. El putón del barrio. El putón del barrio. Vamos a llorar. Vamos a llorar a la muerte del congrejito. Que nunca pudo tener un smile. No quiero matarlo chiquitito. No, no viene la concha de vida. No quiere mamaría. No tengo mi reinación. Epilepsia. Epilepsia. Epilepsia, pu-p-p-epilepsia. Laquil es mía, Laquil es mía. Laquil, Laquil. Oh! ¡Laquil! ¡Laquil es mía! en C3 oh no rossus wey EMEENE EME tung nooo era mi cuadra se tanqueo ¡Arriba! ¡Mira mi formeo! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Es perfecto! ¡No! ¡Pero no voy a poder gasear más tranquilamente! ¡Hasta robé el grande! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Pero es rogado! Tienes que hablar con Homero Tienes que hablar con Homero Sí, boludo, me quedé re fónico, boludo No podés, boludo, me quedé re fónico No podés, boludo, me quedé re fónica Mi mamá, mi mamá ¡Ejeje! ¡Osa! ¡Osa, mariposa! ¡Osa, mariposa! ¡Ejeje! ¡Ejeje! ¡Enviar! ¡Llegamos rápido! ¡Para! ¡Vamos a hacer una carrera! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vamos a hacer una carrera! ¡Vamos a hacer una carrera! ¡Listo! ¡Vamos a tener más velocidad que mi chota, boludo! ¡A la wea! ¿Listo? ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chao! ¡No! 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 ¡Castigo! ¡No te puedes tirar castigo! ¡Qué huevuela! ¡Digo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Velocity! 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 ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Ja! ¡Era darle! ¡Era... ¡Era el otro inhibidor! ¡Dale, que espos que eché! ¡Era la torre, dije! ¡Era el Nelson! ¡¡GENE! ¡Yo gané! ¡Yo le di el primer golpe! ¡Era el otra base! A ver, dale, yo voy O sea, o sea, o sea Que gané, que me perdemos No ganan todavía, sí ganamos todavía Porque podemos, loco ¡No! ¡Ganamos! ¡Dale, Juancho! ¡Ganalo! Te dije que hubiéramos un tremendo exodo ¡Juancho, así no se puede! ¿Se puede? Así no se puede, Jorge, así no se puede ¡Jorja! Así no se puede Tampoco lo pico, ¿no? ¿Qué? 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 Lo pico No, no, no soy ley No, no, no soy gay No Me cortan las lolis, ¿vale? ¿Qué? ¡Mío! ¡No! Estaba esperando Te voy a robar el rojo Pues qué pena, porque yo ganó una partida La voy a ganar, la voy a ganar ¡No, sí, sí, lo hago primero, Chis! Hostia, espérate, yo tengo que ganarla No, 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 no ¡Dale, Malfite, matalo! ¡Hola, negros! ¡Hola! ¡Me llamo Marío! ¡Hola, sí! ¡Un gusto conocerlos! ¡Corre! ¡Hola! ¡Dale, corre! ¡Yo sé que puedo! ¡Aquí me voy a ganar pente y todo, eh! ¡A que no! ¡Hola! ¡A que sí! ¡A que sos malo! ¡Ueeeee! ¡Ue, we, 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 we! ¡Ay, ayudando! ¡Aquí no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya, ja, ja! ¡Qué, qué! ¡Easy! ¡Uy, we, 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 we! ¡Ayúdame! ¡Yo pongo Didi! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Anamo! ¡Ole! ¡Hola, sí, se derrotan!